Hola mis caliopeños, vamos con otro vídeo de folleto de Lidl con las ofertas que va a haber en tienda desde el lunes 4 de octubre hasta el jueves 7 de octubre vamos a empezar como hacemos siempre por la parte de alimentación a partir de lunes 4 tenemos en esta doble página a la izquierda uva red glove de origen España 1,59 el kilo también de origen España el pimiento rojo a 1,45 el kilo debajo tenemos de pan y bollería panecillo integral con un 30% de harina integral son panecillos de 70 gramos, bien pues si compramos 7 unidades nos sale por 1 euro a su derecha pastel de crema que es una tarta elaborada con hojaldre, yemas de huevo y leche son pastelitos de 55 gramos y el pack de 2 sale a 50 céntimos en la página de la derecha en la parte superior tenemos longaniza de pollo sin gluten de origen España 390 gramos 1,99 a su derecha pechuga de pollo al ajillo también de origen España esta es sin gluten y sin lactosa 2,39 la bandeja que viene en 450 gramos debajo tenemos tortillitas de camarón este es producto congelado de la marca C&C 350 gramos 1,49 y también congelado de C&C tenemos el medallón de merluza del cabo a 2,39 la bolsa y viene en 475 gramos en la página siguiente tenemos un especial de productos bio también en promoción a la izquierda en la parte de arriba vemos yogur bebible de Milbona en distintos sabores tenemos mango y vainilla o frambuesa y limón a 99 céntimos la unidad cada yogur bebible tiene 500 gramos a su derecha yogur de mango y vainilla de Milbona 150 gramos 99 céntimos también lo tenemos en distintos sabores debajo yogur de frutas en 4 variedades melocotón y maracuyá, fresa, cereza o manzana son 150 gramos y tenemos un 3x2 si compramos 3 nos sale cada uno a 37 céntimos si los compramos sueltos sale a 55 céntimos la unidad debajo tenemos panqueques de Chef Select a 1,99 el paquete son 350 gramos a su derecha tenemos crepe natural a 1,99 el paquete vienen 4 crepes que son 160 gramos y vamos a la página de la derecha tenemos de esta línea de Skir que es un producto rico en proteínas y bajo en grasas es un producto lácteo tenemos de Milbona de origen bio el Skir de vainilla que son 400 gramos y cuesta 1,69 y el yogur Skir natural de 400 gramos también a 1,49 debajo de la marca de Mondo que es la marca vegana que tiene Lidl ahora tofu en distintos sabores a 89 céntimos el envase son 180 gramos la unidad y a su derecha tenemos de Milbona queso mozzarella o queso emmental que viene además ya rallado listo para cocinar 150 gramos 1,49 vamos a pasar a la página siguiente y tenemos a la izquierda Eco Cereales de Nestlé el pack de 2 a 3,99 cada envase de los que vienen el pack tienen 150 gramos así que en total tenemos 300 gramos de eco a la derecha Nescafé soluble descafeinado de 200 gramos con una jarra de regalo el pack cuesta 5,95 debajo tenemos también otra variedad de Nescafé pero esta vez soluble clásico con la jarra de regalo también 200 gramos el envase de Nescafé 5,25 más hacia la izquierda tenemos café natural molido de bonca al 50% la segunda unidad los paquetes tienen 500 gramos el primer envase sale a 3,95 y el segundo a 1,98 y a la derecha al final de esta página izquierda tenemos Nescafé Dolce Busto y el pack está compuesto de 2 paquetes de cápsulas espresso que son las 32 cápsulas y el otro que nos regalan de 16 cápsulas es de avena en la página de la derecha en la parte superior tenemos estas tortillas chip con sabor lima y pimienta del tequito vienen 150 gramos 79 céntimos a su derecha tenemos atún en aceite de girasol de la marca Nixe el pack de 6 2,49 debajo tenemos estas oreo especial Halloween 154 gramos 1 euro a la derecha aceituna verde rellenada anchoa de baresa de la variedad manzanilla con un 35 por ciento menos de sal 59 céntimos el envase que son 150 gramos de peso escurrido y al final de esta página derecha tenemos rosquillas de sonday 400 gramos 89 céntimos vamos a pasar a la página siguiente tenemos en esta doble página productos de limpieza a la izquierda detergente líquido con color de la marca Formil vale para 46 lavados contiene 3 litros en total y sirve para colores puros, intensos y luminosos cuesta 2,99 el envase a su derecha tenemos detergente líquido Formil Universal 4 litros, 4,39 este sirve tanto para ropa blanca como ropa de color cuesta 4,39 y tenemos para 61 lavados debajo tenemos suavizante concentrado de Formil tiene casi 2 litros y cuesta 1,69 tenemos para 80 lavados y tenemos 5 variedades vamos a la página de la derecha tenemos estos pañuelos de bolsillo de Floralis de 4 capas vienen en paquetes de 18 y el pack de 18 cuesta 1,19 debajo tenemos servilletas de Floralis con distintos estampados de 2 capas vienen 30 servilletas y cuesta 1,50 a su derecha mega rollo absorbente de 2 capas de Floralis a 1,99 tenemos para 375 servicios y debajo papel higiénico de Floralis de 3 capas el pack de 12 rollos a 2,99 pasamos a la página siguiente y tenemos en esta doble página muchos productos que son novedad a la izquierda tenemos galletas relieve con miel y cereales el envase de 735 gramos que son 3 paquetes 95 céntimos pastillas inmunitarias con vitaminas A, C, B6 y Zinc de Optisana 3,99 el envase vienen 60 cápsulas debajo queso tierno de vaca de roncero 200 gramos 1,29 y debajo tenemos este kit para paella que es producto fresco con almeja y mejillones frescos verduras cortadas para hacer el sofrito también tiene gambas y calamares bueno pues este producto que son 800 gramos que combina todo cuesta 5,99 en la página de la derecha en la parte superior tenemos esta bebida de chocolate que se llama Way2Go de Finca Re son envases individuales de 180 gramos y los tenemos de varios sabores pues cada uno de ellos cuesta 1,79 debajo tenemos este pan integral de la cestera con 100% harina integral con 0% azúcares añadidos son 460 gramos y cuesta 99 céntimos y las nubes Sweet Corner que son sin gluten 300 gramos 1,45 tenemos para chica, para niña de 6 a 14 años esta chaqueta estilo college con interior de tejido afelpado hay dos modelos a elegir uno en negro y el otro en rosa y gris a 8 euros la unidad y debajo de 1 a 6 años la misma chaqueta en 3 modelos a elegir y a 6 euros la unidad aquí tenemos una en tonos granates y azules otra en tonos rosas y otra en rosa y gris en la página siguiente tenemos a la izquierda este mismo tipo de chaqueta college a 8 euros la unidad pero para chico de 6 a 14 años tenemos una en color gris y otra en gris y negro debajo tenemos esta chaqueta para niño pero de 1 a 6 años en vez de 6,14 que es la de arriba de 1 a 6 años en rojo, en negro y una que combina azul claro y azul oscuro y cuesta 6 euros la unidad vamos a la página de la derecha y tenemos camisetas para chico de 6 a 14 años el pack de 2 a 4,50 aquí tenemos una con una camiseta en blanco y otra en gris y el otro pack tiene una en negro y otra estampada debajo camisetas para chica a 4,50 el pack de 2 de 6 a 14 años también uno de los packs tiene una en color granate y en negro y la otra tiene en color blanco y rosa claro debajo chaqueta de punto para chica de 6 a 14 años es de talle corto cuesta 8 euros la unidad y tenemos en granate en blanco y en negro y legging para chica de 1 a 6 años el pack de 2 a 4 euros como veis uno es estampado y el otro es liso pasamos a la página siguiente y tenemos este especial de herramientas de Parkside vemos en la página de la izquierda la lijadora a 24,99 y en la página de la derecha tenemos regleta de enchufe para exteriores a 8,99 bien pues esta regleta tiene protección contra chorro de agua tapa plegable con cierre automático y un interruptor iluminado de encendido y apagado debajo tenemos este tornillo de banco paralelo a 24,99 que tiene usillo con bloque de giro incluye dos tornillos para metal y dos mordazas y tiene cuerpo de hierro fundido con agujeros para fijarlo a la derecha tenemos esta multilijadora a 19,99 que nos incluye dos hojas de lija triangulares una de lija rectangular y un adaptador para aspirador y al final de esta página derecha tenemos pantalón forrado de trabajo de la 38 a la 48 14,99 tenemos dos colores en azul y en gris es de material resistente con bolsillos forro interior térmico cintura parcialmente elástica y a su derecha botas de trabajo del 41 al 46 por 16,99 estas botas tienen suela perfilada con protector absorbe impactos acolchado en la lengüeta y el borde de la caña y por último en la página siguiente seguimos con estas ofertas de herramientas tenemos este aceite de Parkside a 2,99 cada botella tiene 300 mililitros tenemos aceite de silicona aceite multiusos y aceite de grafito a su derecha herramientas de mecánica de precisión de Parkside el set que incluye varios productos a 7,99 tenemos 30 puntas magnéticas soporte hexagonal magnético alargador flexible lupa, alicate pequeño de corte oblicuo y pinza de acero inoxidable debajo tenemos cinta adhesiva de tela a 2,99 la unidad tiene una longitud de 50 metros el rollo luego tenemos accesorios adhesivos de la marca Fischer de distintos tipos a 3,99 la unidad debajo tenemos guillotina para laminados y vinilos a 24,99 mide 28,5 x 18,5 x 79,5 a su derecha estación de soldadura digital con soldador fino y ergonómico con 3 puntas intercambiables el rango de temperaturas de 200 a 450 grados y cuesta 14,99 el set debajo tenemos lámpara LED recargable a 10 euros que incluye un cable de carga USB lo tenemos en dos modelos a elegir la duración de la luz es de la barra lateral 2 horas y media y del reflector frontal de 6 horas y a su derecha un set de brochas a 3,99 que vienen en pack de 8 tenemos 3 brochas redondas y 5 planas de distintos tamaños en la página de la derecha en la parte superior tenemos surtido de tuercas tornillos pasadores y clavos a 2,99 a la derecha caja de herramientas con caja extraíble a 4,99 la caja tiene unas medidas de 40 cm por 20 cm por 16,5 cm debajo set de herramientas para modelaje a 3,99 el set tenemos uno que es set de cepillos vienen 15 unidades y otro set de discos pulidores de fieltro que vienen 35 piezas al final de esta página derecha tenemos adhesivo rápido de Patex a 1,99 en la unidad tenemos dos modelos de adhesivo debajo set de hojas para sierra de calar a 2,99 el set vienen 5 hojas en cada set tenemos unas universales que sirven para madera plástico y metal y luego otras específicas que son de metal para hacer inoxidable y por último esta linterna led recargable 2 en 1 de Parzike a 12 euros que mide 37 cm de alto por 9 de diámetro tiene linterna para iluminación puntual también tiene carcasa con protección anti salpicaduras dos niveles de brillo nos incluye un cable USB y como veis bueno pues viene con el soporte pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao caliopeños y os veo en el próximo vídeo